Música Música Un día orando le dije a mi Señor Tú era el palero y yo el barrio soy Oh, deja mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un ser Y con mi cosas te voy a levantar Y en un paso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero la sonrisa como tu mamá Quiero tu confianza en la que tú estás Y quiero que tengas también a perdonar Música Música Quiero la sonrisa como tu mamá Y quiero que tengas también a perdonar Música Música Un día orando le dije a mi Señor Música 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 Música